Si es verdad que tú te vas Si ya no hay buena atrás Ya sé bien lo que dirás Ya sé que mentiras No hay más Mírame a la cara, por favor, no seas cobarde Tus mentiras llegan tarde Ya no hay nada que nos salve Mírame a la cara, no me viendas, no lloras Si te pasa y te lo vas Si nuestro amor duró unas horas Nunca ha sido culpa de quien llora y de quien llora Nunca ha sido culpa de quien llora y de quien llora Culpa del que se enamora Culpa del que se enamora ¡Nos vemos arriba! ¡Nos vemos arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Nos vemos arriba! ¡Hey! ¡Vamos allá! ¡Nos vemos arriba! Azul y Jimena. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, que me ha pegado, no puedo sobrevivir, necesito tocar, es fácil para ti abandonarme, es fácil para ti abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti abandonarme, es fácil para ti abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos, fue la libertad. Te invita por amor, para el mundo. Para regresar, Sebastián Gata con Drake, Bad Bunny y el mango.